Una mujer de para allá, de lejísimo, que mandan pila de baile en Tito, en Tito, mandan pila de regalo, yo a Tito, son una buchadora. Una entrevista, a mi me hicieron una pregunta, la primera pregunta de la entrevista, yo le dije, antes no nacimos para fallar, y el tipo dijo, Álvaro, tú sabes, el mejor, y yo no, el mejor es Dios. ¿Qué es lo que es, mi gente? Con esa paciencia sale, cabrón, sale. Sesión número 22, rompe. Tito, todo lo que se habla de mí, fue por lo que hicimos que ella se apechó de mí, me ha dejado abierta la puerta, vamos de una vuelta, me siguen los ojos, tengo que estar alerta, a mí me fascina, mami, cuando tú te sueltas, prepara lo tuyo que hoy nos vamos a encubierta. Y yo te paso a buscar, tú nada más ordenas, estoy en Monchi, esta noche te como de cena, hace rato te bauticé por mi nena, pero tú sabes que no es lo mismo si Cristina quema. Y yo te paso a buscar, tú nada más ordenas, estoy en Monchi, esta noche te como de cena, hace rato te bauticé por mi nena, pero tú sabes que no es lo mismo si Cristina quema. Ella fuma con los tigres, para en la esquina haciéndole tiempo a los antes, el que se apecha de ella lo convierte en títeres, pero ella es purina, no anda en lujo ni diamante, pa' tú salir con ella tienes que tener un buen monto, no anda en cotorra, le salieron tontos, a mí mismo me tiene como un trompo, pero lamentablemente cuando se emborracha me frena y la rompo, le gusta cuando yo le canto en el oído, y se me acerca si le doy pa' que yo escuche su gemido. Los tigres estamos claros contigo, pero tú te ves perrísima, me damos el botuarete en el ombligo, estaba cansado de buscar una chica como tú, con esa actitud que hace que me sienta al cien, tú te convertiste en mi mucho, ahorita me lo estoy pensando en ti, en lo que le voy dando al fe. Y yo te paso a buscar, tú nada más ordenas, estoy en Monchi, esta noche te como de cena, hace rato te bauticé por mi nena, pero tú sabes que no es lo mismo si Cristina quema. Y yo te paso a buscar, tú nada más ordenas, estoy en Monchi, esta noche te como de cena, hace rato te bauticé por mi nena, pero tú sabes que no es lo mismo si Cristina quema. Ya, este, tú sabes quiénes somos nosotros, ya, este es Lil J, Bubas King, dímelo Marcelino, Mikey, está todo, está todo conmigo, te pa' yo lié, ah, el Oyo City Represente. Me equivoqué ahí cabrón, me estoy diciendo. Dale, dale. Dale, dale, me filoteé ahí. ¿De nuevo? Sí. Espérate, déjame arreglar eso ahí para que usted que pase. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Tranquilo, todo va a ser bien. Esto, esta sección está como la lucha libre. ¿La sección es mi? A mi no me doy mucha luz, nos fuimos, el resto es la casa. De donde están los cojones, este cabrón. Oye, uu, ay, que ha hecho, ha hecho, ay, 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 Dios mío, no. Despegate la mierda de esa mano. Ha hecho, papi, apaga la cámara esa, creo que te pasa.